Yo llegué desde el 2015 y realmente las ayudas han sido muy pocas. La unidad víctima me está ayudando y me quitó el auxilio ya hace más de dos años. Tengo cuatro menores debajo de mi responsabilidad. No consigo trabajo que por la edad me rechazan. Mi esposo lo tengo enfermo. Tengo persecución de la guerrilla, no puedo estar en paz. Entonces necesito que me colaboren, una ayuda para comprar el arriendo y un mercado para mis hijos. Y un trabajo para mi esposo y para mí, si sea una finca. Pago por seguridad de mis hijos porque no puedo dar la cara con los que sé que me encuentro. Y los ya saben quiénes son. ¿Hace cuánto está usted aquí en Facultad Tío? Yo llegué el 2 de diciembre del 2015 a las 2 de la mañana caminando desde Nimaima hasta Facatativa. Bueno, ¿qué le ha dicho la personería municipal? No, pues ellos, ahora que no hay derechos de petición que toca pagar para mandarlos, y te fui preguntando, por cada petición son 5.500 pesos, ¿de dónde imagínese? Si escasamente consigo para un diario. ¿Qué hace usted para poder conseguir el sustento? A ver, yo limpio carros, me paro en los paraderos, pongo el disco. He pensado hasta meterme en la prostitución, pero desafortunadamente no me recibo la edad. Bueno, ¿qué le pide usted también al gobierno municipal para que a los desplazados, a las víctimas por el conflicto armado, se les pueda tener un poquito más de conciencia y más presentes? Que nos den trabajo. Créame que si nos dan trabajo a todos los desplazados, no estamos en esta situación, porque no solamente soy yo, somos hartos que estamos en las mismas. No necesitamos ningún tipo de ayuda. Escasamente un mercado por acá, 5 o 6 meses, y eso peleando. De resto no nos recibimos nada más. ¿Usted tiene sus papeles en regla, todo? Todo. Ahí le mostré los del vivanto, ahí le mostré lo que la inmunidad de víctimas contesta, que actualiza datos y ya los actualiza, y es la hora que ni sueltan ni un peso, y hay tres consignaciones ya. Pero no nos quieren soltar. ¿Hace cuánto no les dan la ayuda? A mí desde el 24 de abril del año pasado. Sí señor, un año y tres meses. Me sacaron de la casa donde vivía, me cortaron los servicios, el agua, la luz, me cortaron todo. Tengo con los niños, y ahora me da pues, imagínate la situación que están los niños también. ¿Dónde está viendo ahorita eso? Me reservaron una casita de unos viejitos que me colaboraron por 550 al arriendo. Pues ahí lo he bregado para conseguir, pero realmente ya no tengo con qué más. No sé qué voy a hacer. Bueno, enviamos entonces el mensaje nuevamente al gobierno municipal y al gobierno nacional, para que tengan un poco más en cuenta a las víctimas del conflicto. No, ayúdenos, ayúdenos a los desplazados, que nosotros no pedimos estar en esta situación. Créanme que si ustedes vivieran lo que nosotros estamos viviendo, nos entenderían, ayúdenos. Al menos un trabajo, una casa, un subsidio o algo, pero no, mire, estamos en la inmunda. Aparte que nosotros ya nos encontraron, tengo que estar escondida porque no puedo tener un trabajo normal. Y mi esposo lo tengo fregado a las rodillas y una bola que le salió atrás del seno, de las tetillas. Entonces, le duele mucho y él mantiene postulado en la cama.